¡Pon tu trasero aquí, Ralph! ¡Tu amigo JP Spamly está aquí! ¡Guau, no funcionó! ¡Miren arriba! ¡Ese hombre tan fuerte necesita que lo rescaten! ¡Ah! ¡Si, si, si! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡Gracias, Frogger! ¡Un momento! ¿Quiénes son ustedes? Somos amigas de Vanélope. Sí, y todo amigo de Vanélope es amigo nuestro. De nada. ¡Gracias por ver el video!